Voy a decir algo, Carlucha. Ahí donde lo ve, él es hindú. Es hindú. Él es hindú, Carlucha. Él es hindú, indocumentado. Indocumentado. Ahora, él le está preguntando. Oh, wow. No te conozco sin los lentes. Carlucha, él está preguntando cuánto le pide por Indira. ¿Cuánto quiere por Indira? Indira no está en venta. Explíquele a él que ya yo fui a los países árabes y veré. Sí. Merengue. Merengue. ¿Qué dijo? Que quiere que cante merengue. Eso es para la piñeta. Claro. La piñeta de Lili. Entonces, que si no le vende a Indira, que le vende a Lili. Ya. Y ese es para él de Lili. Pero ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da por el culín? me la va a comprar mira esto está escuchando lo mismo que yo le va a comprar que cuánto tiene de libras cuántas libras tiene no no pero tiene que comprármela con mamá tía y abuela ya tiene familia ya tiene familia mi querida amiga african por el lorón borón que mala persona date una galleta de mi parte no que te dé una galleta tú mismo de mi parte este régimen porque dile que lily no está en venta no está en venta pero yo ya se lo había comprado y se la devolví si no cuando él vio lo que gastaba me la echó para acá yo se la devolví porque gastaba mucha plata al bajista que cuánto le da cuánto pide por el bajista viene dueño a se lo da gratis como que se llama el chiquibombo como que se llama el tipo ese ha hecho ha hecho llorar a carlucha eres una mala normal entiende ya está bien ya está ya está